Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Me entró una basurita en el ojo, vídeo de Maura Rivera con su perrito Simba conmueve a sus fans. La conexión entre los animales con sus dueños a veces puede ser muy fuerte, pues a pesar de que no pueden hablar, sí demuestran su cariño de distintas formas. Este parece ser el caso de Maura Rivera y su perro Simba. Recientemente, la chica reality sacó el lado más emotivo de sus seguidores al recrear en su perfil de Instagram un trend en el que participan su esposo, el exfutbolista Marc González, y Simba. El conmovedor vídeo de Maura Rivera y su perro Simba. En el vídeo se aprecia a Rivera y González juntando sus manos frente a Simba, quien al instante los mira a ambos y los imita al colocar también su pata encima, razón por la que se gana los besos y abrazos de la pareja. Perrito más lindo, sabía que haría perfecto este trend. Te amamos, Simba, eres lo máximo, indica la descripción del vídeo que conmovió a los usuarios, quienes recordaron los momentos que ha vivido la pareja con su mascota y resaltaron la forma como observa a Maura y Marc. A pesar de todo lo que sufrió, no pudo haber llegado a una mejor familia, comenta una seguidora. Es hermoso. Su carita que pone, los mira a ustedes con dulzura, con agradecimiento y humildad. Los animalitos son más fieles que nosotros los humanos. Bello, Simba, expresa otra usuaria. Mira a Maura con cara de enamorado, me entró una basurita en el ojo, ay, no, esa carita con la que los mira a ambos, te mira como diciendo, lo hice bien, mami, se lee entre los comentarios.